¿Qué dices esa peñita, dices al hardware? ¿Qué tal? Bien, hacía tiempo que no me pasaba por este canal, bueno, ni por este ni por ninguno porque no tengo otro Así que, que el caso, vamos a lo que hagamos que se me acaba el tiempo y empieza el juego Como veréis no traigo nada nuevo de ordenadores, lo tengo en el tema un poco parado Últimamente estoy pegándole bastante a Twitch Y se me ha ocurrido que ya que estoy jugando en directo, bueno, pues podríamos traer los juegos también a YouTube Esto es algo que he grabado mientras también lo retransmitía Y es Kingdom Hearts 3, que hace poco ha salido a PC Tenía mucha curiosidad de ver qué tal lo habían pasado a PC Y aparte de eso, de jugarlo, pues es un juego que desde mi infancia me trae muchos recuerdos Aunque obviamente el 3 no, porque es de hace un año, hace más de un año más o menos Pero no es, no tiene mucho tiempo Y no me había hecho spoiler de él porque pensaba jugarlo en algún momento de mi vida, la verdad Así que aquí lo traigo, lo voy a traer en diferentes capítulos En algunas escenas me veréis ahí un poco serio Ya que es que no es que me pase nada, simplemente me estaba esforzando Porque no hay que subestimar este juego, la verdad tiene algunas cosas quizá algo complicadas Por lo menos para mí, ya que yo no estoy acostumbrado a jugar juegos con mando Al principio empiezo a jugarlo con ratón y teclado Pero la verdad es que este juego está hecho para mando Y pues cogí un Xbox para pasármelo Así que nada, simplemente decir que el principio del juego Tiene un montón de escenas que no había visto y que me parece bastante guay traerlas Tanto para la gente que quiera revivirlas como para la gente que no haya visto el juego Y no las he cortado, entonces el primer capítulo es súper largo Tiene muy poco de gameplay, pero solo es el primero Seguramente el segundo lo saque bastante rápido para que podáis ver más gameplay y demás Y aparte de eso, hay una opción al principio del juego En la que puedes hacer como un pequeño recordatorio de todos los juegos anteriores Para la gente que no lo haya jugado incluso Que no haya jugado ningún Kingdom Hearts o que quiera simplemente, como yo Rememorar los juegos Y nada, simplemente eso Que espero que os guste, iré trayendo más Si os apetece suscribiros al canal de Booty Si podéis darle un like a mi me renta que te cagas Y si le queréis dar un dislike y decirme por qué no os ha gustado Pues bueno, también intentaré cambiar cosas Porque por ejemplo se escucha algo de ruido de fondo Ya que estaba en Discord con unos colegas que les tenía bajos Pero se les oye, yo pensaba que no se les iba a oír Así que se escuchará en algún momento Espero que no sea molesto y demás Y pues nada, para la próxima intentaré seguir currándome lo más y mejor Por último me gustaría decir que todo lo que vais a ver Ha sido jugado en directo Obviamente aquí a Youtube le he hecho algunos cortes En las partes, por ejemplo en las que me matan O simplemente estaba haciendo ajustes gráficos y demás Y podéis seguirme en Twitch Si queréis ver como lo juego en directo Esto sí o sí será resubido Pero lo podéis ver en directo En Twitch soy Dorreonex Con una X ahí, todo guapa Porque me mola mazo Y nada, pues eso Adiós Ahora ya es cuando viene lo bueno Yo de esto no he visto nada No me voy a hacer ningún spoiler ni nada Se me ha llenado la claridad No me voy a ir a grabar una una cosita como se ve crema que recuerdo si total yo es que este el 3 no le he jugado ni en la play ni nada bueno porque no tengo la play de 4 pero que y no le quería hacer spoiler de ningún tipo ni nada ¿qué? de supuesto que lo he hace yo que paseño pues tío para mí esto es es magia estos juegos así que los he visto que están en la en la en el en el en el epic games tío y tenía que meterme ¿quién? y el 3 es que además el 3 no es que el 3 no me lo había pillado tío no me quise hacer spoiler porque me confía que algún día lo jugaría y aquí lo tengo los otros no los he pillado pero si veo que a la pañada le molan seguramente me los pille y los respuede porque los demás bueno yo he jugado el 1 y he jugado el 2 eso es igual yo a ver luego se cae más pero eso no se pasa eso me los he visto porque la mayoría me lo sé antes de este eran todos con juegos de cartas y no sé un poco raro serla no me lo he tratado demasiado este me lo voy a pasar 100% el de Terra Weaventus es el anterior a este ¿verdad? no creo si es antes de todo pero me refiero que lo sacaron después de de dos y demás claro eso es yo me los he visto esos lo que pasa ya te digo los que han sacado logger aunque si eran para la 3DS y movidas de esas todo eso yo me lo he visto más que parlo y el 3 es que no me quería hacer spoiler así que no sé ni como empieza ni como acaba y me renta que le han sacado en PC porque se le puede exprimir el juguillo tío más que consola ahora antes de empezar voy a grabar mi historia pueden tomar tu mundo pueden tomar tu corazón pueden tomar tu corazón cortarte de todo lo que conoces pero si es tu suerte entonces cada paso hacia el siempre será un paso más cerca de casa que mayor está el shora eh flipas también no no nada solo un poco al principio yo ni eso no he visto nada de esto es que te juego con tus músicas y los gráficos que te ponen los culos de punta roxas yo el tema de roxas nunca lo he terminado que onda maricas que andan haciendo esto la verdad hola quiero esa mesa ¡Suscríbete al canal! que se den bien esas partys cuando quiera, yo siempre estoy ahí en rueda de Walsham menos ahora mismo las cinemáticas estas son increíbles y las nueve ¡Suscríbete al canal! 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 que poder buscas otra vez esto es otra cosa quiero pegar duro vamos a ver un balón invencible a tope de power que tipo de aventura buscas una aventura clásica juega sin el menú extra del DLC una aventura sencilla juega con los códigos principiantes del menú extra del DLC usa funciones como la auto recuperación para disfrutar de una experiencia de juego más sencilla una aventura compleja juega con los códigos expertos del menú extra del DLC una función como la defensa siempre en cero para disfrutar de una experiencia de juego más compleja no sé la más completa compleja será la 3 ¿no? entonces digo yo que sería lo suyo pues supongo yo que sé lo suyo lo suyo lo suyo ¡Suscríbete al canal! Los códigos expertos te permitirán configurar ciertas restricciones en el juego para disfrutar de una experiencia más compleja. Cuando actives los códigos expertos podrás obtener puntos de mérito al realizar determinadas tareas como vencer a algunos jefes. Cuantos más símbolos tienes, tiene un código mayor es su dificultad y más puntos obtendrás. Cuando alcances una puntuación determinada subirás de clase. Vale, supongo. Me iré enterando por el camino, pero no me estoy enterando de nada. Estado predeterminado, defensa nula. Esto igual me tendría hasta mirar un ruido. Eso es otro de todo. Revención de operación. Sí, eso es lo que quiero. Atacar. Bloquear y esquivar. Mientras estoy usando dos horas. Esquiva, ataque. Vale. Voy a hacer las bolitas. Vale, voy a hacer las bolitas. Esto es algo. Ah, veamos. Está malísimo. Aca le puedo quitar la vida rápido ¿Necesitas consejo? Ayúdame a recordar, enséñame a luchar, no necesito nada Ayúdame a recordar un poquito Eh, pues si no Eh, reproducir todo, episodio 1, partida Recuerdos, episodio 1, oscuridad Vamos a reproducirlo todo, esto lo queremos ver todo Recuerdos, episodio 2, partida Nosotros somos inseparables Y ellos creen que otro mundo está esperando por detrás del mar Sora, no te cambias ¿Eh? Una vez que tengamos la ventana, será genial Pero luego la oscuridad consume las islas que llaman casa y las saca aparte La puerta está abierta, Sora, ahora podemos ir al mundo exterior Sora wakes up in an unknown world And before long he meets two courageous companions A magician named Donald And a knight named Goofy Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel We can go to other worlds on our vessel They embark on an adventure and make countless friends They do seem a little different Where are you from? Where are you from? And a few enemies Ah, the boy who holds the key This world will be plunged into darkness After coming this far, there's no way we're gonna let that happen Just as Sora is starting to grasp the power of the keyblade He comes face to face with his friend Riku It is I Handsome The seeker of darkness I know now I don't need the keyblade I don't need a weapon My friends are my power But that's just the beginning of the tale Little Jusora and his friends realize what fate has in store for them Are the memories we share With the people we love Are our only true connection to them Sora, Donald and Goofy have been searching for King Mickey and Riku Their friends were stranded on the other side of the door to darkness A clue leads them to a mysterious citadel called Castle Oblivion Riku You mean Riku is here? Proceed Sora To lose a claim a new Or To claim a new Only to lose Sora is determined to press on and look for his friends But as he climbs His most precious memories begin to slip away He is being tricked by Marluxia and a mysterious organization Who are trying to make him their puppet Unaware that the events of his past have been rewritten inside his mind Sora races to the top of the castle to save a girl named Naminé Sora, what happened to you? What's that mean? Do you want me to abandon her? But there, he learns the shocking truth Even if you come for me What then? If you don't stop this, no one will Naminé has special powers And she's the one who's been changing Sora's memory Just make it count The girl you've been trying to protect all this time Is really a manipulative witch who shackles people's hearts Erase my memories Destroy my heart I promised I'll always protect you You have to believe me You turn from the truth because your heart is weak You will never defeat me This would be Sora's first encounter with Organization XIII But certainly not his last Rather I shall not pretend to become a calendar You can even complain to that You have to know There are three symbols And I have to believe your child You have to believe your child You have to believe your child And I will say That's shameful I can't believe your child You have to believe your child And do you love your child El nombre es Roxas y el número 13 era todo lo que tenía. El cerebro es muy tarde. Roxas empezó a bajar los días que no se olviden de olvidar nada de nuevo. Él y el amigo Axel van a misión para la organización. Hoy hace 255. Ha sido tantos días. Desde el primer lugar de la organización. Así que tienes el número que recordar, ¿no? El número que recordar. Seguimos de un número 14 de grupo. Una chica llamada Xion. Con el como Roxas, ella nunca se lembró. Nosotros le vamos a invitar una de los elegidos de la mano. Los tres han se mueren que no tienen espacios. Que no tienen espacios. Pero es raro. Se comiencen a comprender mucho en los demás. Axel... ¿Eso significa que tú y yo somos amigos también? Bueno, si eres amigos con Roxas, entonces sí, por supuesto que eres mi amigo. Si solo todo esto podría durar para siempre. Solo dame otra oportunidad. No podemos dar más oportunidades en ti. Tú eres un error que nunca deberíamos haber hecho. Sí. Ella es el secreto más oscuro. ¿No es que no debería existir? Ella es una púpeta creada para duplicar tus poderes. Es que ella solo existe para superar el poder de la llave espada. El poder de la llave espada. Ambos tienen conexiones con Sora, pero solo necesitan más de ellos. ¿Pero decir que tienen que destruirla? ¿Qué quiere decir? ¡Apúpetame! Contéstame. Roxas, si alguien no lo hace, entonces no eres tú nunca más. Si de verdad no poseen corazón, ¿por qué duele tanto la verdad? ¿Por qué duele tanto la verdad? La tristeza. No puedes volver a la organización. Puedes volver a su lado malo y te destruirán. No nadie me hará menos. Eso no es verdad. A mí me ha dado. A mí me harás. El tanto... Por favor no se sienten al поз bocá. Un plan de prensa. ¿Qué problema de tus? Te dos... Creo que puedes hacer lo que quieras. Well, estoy enfermera de ello. Vámonos, simplemente siga la rueda! Pero siempre tendré a traerle de nuevo. ¡Lolos! Tú eres el próximo, Roxas. Tengo que hacer a ti parte de mí también. ¿No ves? Esto es por eso que me creí. La vacuna. Te veo de nuevo. Me alegra. Te conocí. Oh. Y, por supuesto, Axel también. Estas... Estas dos mis mejores amigos. Nunca olvides. Esa es la verdad. Pero creo que hay esperanza para ellos. ¿No? Un día estarán juntos de nuevo. ¿Que es eso? El viernes tenía la idea. Tomar el codo es difícil no es difícil. ¿Quiere que es difícil? No es fácil. En tu corazón hay oscuridad, y en esa oscuridad es Ansem, Riku, por favor escoge, no quiero que sello, estoy listo, voy a luchar Ansem, no vas a perder, lo sé muy bien. ¡Lo vas a perder! ¡Lo sé muy bien! Riku embraces his inner darkness and resolves to carry it toward the light. What are you making me choose now? Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me, I'm taking the middle road. Do you mean the twilight road to nightfall? No, no, it's the road to dawn. In time, Riku crosses paths with Xion, who attacks him with a false keyblade. Tell me first, why you are dressed as one of us. To make sure my best friend sleeps in peace. I don't know who you're supposed to be, but you can't fight fire with sparks. He learns that Organization XIII is using her and Roxas to drain Sora of his memories and power. Sora's memories are escaping through Sora's nobody into a third person. And now, they're starting to become a part of her. Now, Sora has been put to sleep so that we can piece together his memory. Except... You can't because part of it is inside of me. That means he can't wake up. Yeah. You got it. To save his best friend, Riku prepares for the inevitable. I have to face one of the Organization's members soon. I might not survive the fight. And if I do, it might be because I gave in to the darkness. And Xion chooses to do the same. I belong with Sora. And now, I am going back... To be with him. Riku and Roxas clash. Both desperate to save a friend. Why are you trying to stop me? Because I want back the rest of Sora's memories. I'll set Kingdom Hearts free. Then everything will be the way it was. She'll come back. And the three of us can be together again. You mean Xion? It's a struggle just to remember the name now. Either way, I can't let you go doing anything crazy. Riku's overpowered and decides not to hold his darkness back any longer. You've left me with no other choice. What? I have to release the power in my heart. The dark power that I've been holding back, even. If it changes me forever. I have accepted it. Huh? I have to release the power in my heart. Each fork in the road shows who we are. But Riku won't look back. But Riku won't look back. Not while his friends meet him. Not while his friends meet him. And Riku won't look back and ult. I have to release the power in my heart. I have to release the power in my heart. It's not that simple. If you're watching the power, I have to come back to my heart. As a Keyblade Master, Xehanort had a gift like few others Ansem, or Xehanort You used to be a Keyblade wielder But Darkness stole your heart And the Keyblade with it Twice now, Master Xehanort has sought to drag the world into a great Keyblade war Between the forces of light and darkness They say ruin brings about creation So what then would another Keyblade war bring? I must have these answers The Keyblade needs to be forged And with it the door to the Keyblade war unlock To open the doors But both times His ambitions have been forged In his first attempt He divided a boy's heart into two beams A pure light named Ventus And a pure darkness named Venitas The two were to clash and forge a relic known as the Keyblade The first attempt to be a keyblade The open creature from Ventus Riven To you The name Venitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Keyblade! ¡The Keyblade is made of your heart too, idiot... If you destroy it, your heart will vanish forever, whatever it takes, anything to save Terran and Aqua. But all three paid a terrible price and their destinies were sealed. The destruction of the Keyblade ...plunged Ventus into a deep sleep. Aqua sacrificed herself to the Realm of Darkness to save Terra. And... ...by the time he was found... ...Terra was going by a different name. Xehanort. Master Xehanort's second attempt to start the Keyblade War... ...involved pitting seven Pure Lights against thirteen Darknesses. His heart and body acted separately. His heart, Ansem, manipulated Riku and Maleficent into capturing the seven Pure Lights he needed... ...the Princesses of Heart. His body, Xemnas, founded Organization 13... ...who would serve as the thirteen Darknesses. But his plans were dashed by Sora and his friends... ...who defeated Ansem and Xemnas. He's coming to the back... What? But why? Organization 13's true goal... ...is to divide Xehanort's heart... ...among thirteen vessels. Thirteen? Xehanorts? What is...? The real Organization 13. Now, Master Xehanort has warned of a third attempt to start his war. Huh! Master Xehanort! We were right about you! All of this was decided. My twelve selves would welcome me here on this day... ...when I would return a complete person. It is the future which lies beyond my sight. Let us finish this... ...at the fated place... ...once your lights and my darknesses... ...have joined together! Adios! Ni siquiera el tiempo puede contener la ambición de Sora. Trece oscuridades, siete luces, el fin de la災 Flipas, ¿eh? El buen recordatorio Vale, y para ir para atrás ¿Qué hago? ¿Por qué no me deja? No me la te cago en dos, ¿no? Vale, pero que si ya lo hemos leído ¿Cómo voy para atrás, dron? No, no, no Otra vez no, por favor, ¿eh? Que nos lo acabamos de ver todo No necesito nada Si atascas, puedes comprobaros Me parece bien Bien, bien, bien En order to defeat Xehanort There are allies we must gather Acting now to rouse them From their slumber We have discussed this before, Sora Your mark of mastery exam Was conducted in the hopes You would acquire the power to wake them However, the darkness nearly took control of you And your grasp of your new abilities Leaves much to be desired Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel And in the process And in the process, stripped you of most of the power you had gained by then I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost Perhaps it is foolish to expect a complete recovery But it is absolutely vital you perfect one power The power of waking Which you failed to master during your exam Someone who lost his strength and found it again A true hero to whom you ought to pay a visit Perhaps he can point you in the left direction Oh? Haha, got it Hmm Master, let's say that You can count on us to take care of Sora I would have it no other way I put Sora in your hands I put Sora in your hands What? What? Oh, this is gonna be lots of fun It's not a vacation Let's go Tauro How are we supposed to get there now What? ¿Qué? ¿Qué pensabas que hiciste? Parece que todos los viejos siguen cerrados. ¿No el Master Yen Sid dijo que Sora debería confiar en la guía que su corazón le da? ¡Vamos, Sora! ¡Dale! ¡Hola! ¿Qué haces, Sora? ¡Dame un descanso! Estoy tratando. Estas cosas necesitan tiempo. Bueno, desde que ya hemos estado antes, ¿por qué no intentes mirar a nuestros amigos como estamos ahí? Sorry, no tengo nada. ¿Qué haces? ¡Para romper ahí la movida! ¿Qué es eso? El Master Yen dijo que siempre ha dicho eso, justo antes de irnos a cualquier de nuestras aventuras realmente importantes. ¿En serio? ¿Combra una bell? Tal vez lo había imaginado. ¡Para que mi corazón sea mi clave guiante! ¡Lo tengo! Bueno, vamos a ver... ¡El Olympus Coliseum! ¡Vamos! Vámonos, a ver. Qué les gusta tú. ¡Allá vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, por eso. Este siempre fue muy malo, ¿eh? Desde las primeras pelis. Bueno, de las primeras, que tampoco sé. Yo cuando era pequeño vi una. Pero era así muy malote, muy malote, ¿eh? Pero envidioso, ¿eh? Te cagas. ¿No? 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 Parece que hemos perdido el coliseo. Claro, habéis llegado por otro lado, ¿eh? ¿Sabes? Yo voy a abrir la puerta. Estaba un poco fuera de nuevo. Lo siento. Vamos a encontrarlo. Pero tenemos que ir. ¡Que malte! Sí. ¡Clel! 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 Dale. ¿No? ¿Vosotros? Estoy con paleón a lo ver, tío. No, hombre. Estoy con paleón a lo ver, tío. Estoy con paleón a lo ver, tío. No, hombre. Estoy con paleón. Espera, vamos a ver una cosita. Tío. Ahí va. La cuestión... Eso, no. Si yo quiero parar el puto juego, joder, que no puedo. ¿Cómo parar el juego, tío? Un momentito, por favor. Vale. Vale. por favor abre menú principal con AM para usar equipos y ahora lo que quiero saber es ah, o sea, que estoy aquí entonces, vengo, me muevo le doy que chungo eso estoy aquí pegando en plan de, toma, toma para que aprendas, tengo que venirme aquí bueno, bueno, bueno lo intentaremos pillar, vaya tela a ver, menú principal no puedo ponerlo, yo creo que lo puedo poner todo en en alto, vamos a ver una cosita antes de nada uh, ahora sabe mejor, eh hay que hacer magia voy a intentar coger el mando un momento no lo he leído ah, bueno yo no sabía que se graba hacia eso bueno, lo tenemos que ir haciendo un poquito, eh todavía, pero vale bueno, yo con mando soy un poco malo, eh soy un poco zurdo bueno, yo quiero que los zordos sean malos, pero yo soy malo mira voy a hacer el CS porque I think we might be going in circles where are you my friend, tío, pero sería tan fácil como gritarle, no, o que hay que subir ahí, ¿no? seguro que flipas bueno, para subir, al olímpora debe ser fácil subir ah, no, si abajo, a él, bueno, pero abajo, a él all right, I know I dotted my eyes crossed my T zeroed the hero so what gives who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that gets his name really Hades ah that's just you it's just us even for you that's cold don't I can always turn up the heat wait if Hades is here then where's her what is everyone's infatuation with that you know never mind never mind I'm cool I'm good because wonder boy I'll be out of my hair soon enough so you're up to no good again of course oh easy what is this part of kind of on a schedule don't have time to toss around the old fire brimstone the whole cosmos is basically waiting for me to you know conquer or Hades he can actually pull it off this time where are my Titans show me your power Capricorn says I'm sure you've got it Oh 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 god good oh 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 Pero, ¿está seguro, Dani, que el DayZ es el... Ah, eso es lo que he dicho yo. A ver qué golpe se van a dar ahora y dónde llegan tú. Operate, ¿verdad? A ver, vas a acabar pillando. Por meterte con quien no debes, coleguita. Que estos chavales son peligrosos, ¿eh? ¿Dónde los ves? Tú, las cinemáticas estas me han dado dos manos de cabeza que le he peado. Ahora hay unos pájones de FPS. Espero que el juego no vaya así, la verdad. Ok, ¿quién es el nuevo peste? Apenas hemos empezado a jugar todavía. Especialmente a tus amigos. Ah, perfecto. Ahora tengo que ponerlo con ustedes, también. Ah, bueno. No recuerdo que no me hiciste ningún favorito. Así que, puedes mantener tu corazón a este momento. Voy a volver a mi plan original, ¿vale? Así que, todo loo. Exit de ahí. Oye, fue genial veros. ¡Felicidades! Estamos no aquí para ti. Tengo mi propio negocio para acercar. Todo lo que necesito saber es si hay una caja distinta... ...cara blanca... ...de algún lugar en este mundo. Cara blanca, ¿eh? Cara blanca... 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 Espera... No digasme... ¿Estás después de los que usaste en la Tierra? Probablemente. Si fuera, ¿dónde podría ser? De. ¿Ves? Ve, lo encontré. Si, supongo que esto funciona. ¡Me despegue! ¡Muy un segundo! 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 ¡Sora! ¡Donald! ¡Goofy! ¡Literamente te saliste! ¿Tienes que decir? ¡Estoy impresionado! ¡Gracias! ¡Gracias, Herc! ¡Muy un segundo! ¡Muy un segundo! ¡Muy un segundo! ¡Que eso es un segundo! ¡Muy un segundo! ¡Está un segundo! ¡Muy un segundo! ¡Que me a caer la pistola! ¡Muy un segundo! ¡Sei que dijo algo sobre conquistar el mismo cosmos! ¡Muy un segundo! ¡¿Va bien? Es bueno de él mostrarle un poco de self-restraint. Bueno, lo que está planeando, lo enviaré a volar a volar a través de los esticos. ¡Eso es nuestro Herc! Una tienda que te puedes comprar aquí. Pero no tenemos pasta, ¿no? Tenemos 72 platillos. ¡Dios! Ah, joder. Para la venta no necesitamos nada. Vale. Vale. Vamos a hacer el primer auto guardado para que se nacta, como quien dice. Y no fuimos, parche. A ver, esto está anclado a 60 frames, ¿no? Vale. 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 Parece que alguien se olvidó. ¡Puera! 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 También tuviste que salvarla con todo mi corazón, pero... No es como para que te digas de cómo. Oh, hombre. ¿Qué pasa? Toda mi fuerza es de mí también. És por eso necesitaba a ti. Porque esperaba que podías tener una solución o algo. Lo siento, Sora. Vamos a hablar más tarde. Claro, una vez que hemos tratado con estos chicos... Creo que se me ha desconectado el mando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está levantando ¡Oh no! Hay una pequeña chica en el fuego. ¡Vámonos! Espera, la corrupción es demasiado lento. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¡Vámonos con eso! ¿Está bien? Espero que sí. ¿Como esto? ¡Eso es bueno! ¡Ahora, espérate! ¡No! 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 Si no se veía donde estaba la niña, voy a tirar para allá. ¡Gracias por salvarme! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Gracias! ¡Nos debes averiguar y ver si alguien más necesita nosotros! ¡Suscríbete! Bueno, si no es Zora y la palma de los reyes. ¿Eh? ¡Malificent! ¡Pete! ¿Estás la razón por la que los Hurtlos aquí están? ¡Curado, no! Si, Maleficent, no sé por sus enemigos, pero Kid Keyblader aquí se ve mucho peor de la última vez que lo vimos. Digo que acabamos de terminarlo mientras todavía lo podemos. No hay tiempo con el chico, es inconsequencial. Tenemos un tema mucho más presencial para acercarnos. Oh, tenemos que encontrar esa caja blanca. ¡Bien silencio! Como de ustedes tres, nos reuniremos de nuevo, cuando tengo tiempo para estos trifos. Sí, y ustedes mejor se juntan tus actos antes de eso. Luego, Twerps. Espera. ¿Qué? Es bien. Yo puedo tomar. ¡Gorge! ¡Gorge! No se suena como eso. ¿Pete dijo cosas que te preocupes? Es bien. Yo puedo tomar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No te dices! ¡Oh, solo dije lo que dijo él! Vamos más te dices! Esto no empezamos los comentarios. ¡Han estemos lo que vediato ya se recháven! ¿ jakby SAM,υτamente te sacó un programamare en Google Drive. ¡Risces! ¡Powerシúble, sim! Los últimos dosástos es que se nitめamos,